Hola, ¿qué tal? Así puedes pagar Didi Préstamos en OZO. Abrimos la aplicación. Después vamos a presionar en la opción que se llama Cuenta. En la siguiente pantalla vamos a hacer clic en Crédito. Posteriormente vamos a presionar en la opción que se llama Pagar Ahora. En la siguiente pantalla. Fíjate en el monto que vas a pagar porque ese dato se lo tienes que dar al cajero. Haz clic en Pagar. En la próxima pantalla van a aparecer estas opciones de las cuales debes elegir obviamente la que se llama Pagar en OZO. Toma una captura de pantalla o abre la aplicación en la sucursal para que muestres este código de barras. Cabe mencionar que OZO cobra una comisión por este tipo de pagos. En mi caso fue de 15 pesos. Desconozco si en todo el país es la misma tarifa. Una vez que realices el pago puedes ingresar nuevamente en la aplicación y te debe de aparecer el mensaje de que el pago ha sido recibido. De la misma manera también estará recibiendo un correo electrónico de notificación de pago recibido. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes pagar en una tienda OZO tu préstamo de Didi. De esta manera voy a concluir con este tutorial. Si te ha gustado por favor deja un like, también deja un comentario. No olvides compartir este video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima.